Ministro de Trabajo, Andrés Isch, a quien incluso debo decir le pedimos comparecencias a través del grupo parlamentario, pero realmente no tiene ningún interés de dar la cara porque es uno de los ministros que no tiene ninguna posibilidad de informar algo certero y menos aún que favorezca los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es necesario pedir información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No nos olvidemos que el Seguro Social en más de una ocasión ha dicho que está a punto de quebrar por la salida de los trabajadores. Imagínense, salieron un millón de afiliados, un millón de asegurados. Entonces la situación se puso a cuesta arriba presupuestariamente para la Seguridad Social, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces yo creo que sería muy pertinente que establezcamos un diálogo y yo me comprometo desde el grupo parlamentario por los derechos de los trabajadores a requerir la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que nos dé cuenta de que si en verdad hay un incremento del empleo, debería en esa misma proporción haber un incremento de afiliaciones. Gracias. Gracias.